La cosa aquí sigue fuerte a como han pasado los años Soy el hombre del sombrero al que le apodan el mayo De Culiacán para el mundo sigo al 100 con la plebada A mí me dicen padrino y la peido es zampada Hasta la fecha me pasan muchas cosas que han pasado Me quitan a Vicentillo y lo llevan pa'l otro lado Es el árabe o el ranchito donde estuve desde niño Se me vienen pensamientos cuando me tomo un buen vino Cuando empecé con Gallardo también con Caro Quintero Andaba Miguel y Don Pedro entre otros compañeros Tiempos viejos de la mafia todo el mundo respetaban No se movió un solo grado con todo se consultaba Y así es mi compa Guillermo Valenciola Así es mi compa Cora y como han cambiado las cosas Puros sueños callejeros Ay no más La felicidad no tengo aunque me sobre el billete Que me andan buscando Pues acá estoy con mi gente El gobierno me ha buscado Que porque soy un peligro Ando ayudando a mi gente Mi culiac eres testigo La década de los ochenta Cártel de Guadalajara Fue cuando Amado Carrillo En los aviones transportaba También era el güero palma Y el azul esparragosa Cuando se armaba la fiesta Se ponía buena la cosa No hace mucho que vivimos La captura del compadre Se lo llevaron los gringos Pa' que le digo si saben Bueno paso a retirarme No viene a ser cochinero Ya le dije soy Zambada Soy el hombre del sombrero Y el hombre del sombrero Se reina la fiesta Y el hombre del sombrero Gracias por ver el video.